¿Y qué tal amigos? Esta vez estamos con... ¡Trigales del Ecuador! Así es, estamos realizando otra nueva producción musical más para todos ustedes con los Trigales del Ecuador que muy pronto ya viene con una de sus nuevas producciones musicales. Bueno, mi nombre es Hitler y hago la segunda voz y toco la guitarra también. Hola, Ludwig, toco el bajo. Hola, mi nombre es Marco, toco los vientos. Mi nombre es Marco Vinicio y toco el requinto. Mi nombre es Daniel y toco el piano. Mi nombre es Franklin Espinosa y yo soy de percusión. Hola, hola, mi nombre es Carlos, toco la percusión. Hola, mi nombre es Mauricio y toco el bandolín. Hola, mi nombre es Marcelo y toco la batería electrónica. Hola, mi nombre es Adrián y toco la guitarra eléctrica. Bueno, la agrupación es de aquí, de la parroquia de Huangopolo y estamos muy contentos de lanzar esta producción que esperamos sea de vuestro completo agrado, La Carichina. ¿Qué tal ha sido la acogida de la gente hacia la agrupación? Bueno, la acogida realmente pues la gente baila, disfruta de este tema y nosotros nos sentimos muy contentos porque este tema está pegando, es un tema bastante comercial, bastante bailable y estamos seguros que va a ser todo un éxito. Bueno, primeramente agradecerles por ese apoyo que hemos tenido en la grabación de este video. También invitarles a todos, por favor, que vean el video y pues por supuesto que siempre pongan el dedito arriba. La gente que quiere saber más de ustedes, más de Trigales, ¿cómo pueden contactarse o cómo pueden encontrar en las redes? Por supuesto, estamos en las redes sociales, en Facebook, estamos en YouTube, como Trigales del Ecuador. ¿Algún número de contacto para la gente que quiera contactarse con ustedes? Claro que sí, para cualquier contrato estamos dispuestos al número 0959-6282-07 o al convencional 2095-136. Así es, se viene muy pronto este nuevo exitazo junto a los Trigales del Ecuador. ¡Chao, chao amigos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao, chao!